En Filipinas, el tifón más fuerte de este año en el sudeste asiático ha matado ya 20 personas. La tormenta a Goni arrasó la parte de la isla de Luzón el domingo. Antes de tocar tierra, tenía clasificación de super tifón, con vientos de 225 kilómetros por hora. Goni se ha debilitado tras atravesar el país y en su camino hacia el mar meridional de China. Las autoridades afirman que las evacuaciones forzadas de más de 345 mil residentes han evitado más muertes.